Una de las tareas principales de una legisladora comprometida con la democracia, como lo es la transparencia a través de la revisión de cuentas a la ciudadanía, pues es precisamente los resultados que pueden entregar a un año de trabajo legislativo en las comisiones. Para mí ha sido un gran honor formar parte de esta gran comisión de transparencia y anticorrupción. Con este extraordinario equipo de hombres y mujeres, representantes del pueblo de México, y que con gran convicción, con gran profesionalismo, bajo la directriz de nuestro amigo y pues un presidente visionario y comprometido, Juan Carlos Romero Gitz, hemos podido entregar los resultados que hoy estamos entregando. Juntos hemos impulsado iniciativas que favorecen a todos y a todos los mexicanos. Agradezco y valoro todo su apoyo siempre decidido. Les pido, les pido siempre, me tomen en cuenta para seguir participando en estas causas justas por el bien de vida.